¿Qué tal? Muy buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos acá en la capital del estado con una temperatura actual de seis grados centígrados. Este es un pequeño resumen de las mejores noticias que hemos preparado el día de hoy para usted. Autoridades penales absuelven a Ada Griselda N, mujer que había sido señalada por el homicidio de su esposo Mario Torres, reconocido comerciante de la colonia Misión Cerritos, tras determinar que actuó en defensa propia y desechando todo intento de los familiares de la víctima por hacer justicia tras el crimen que conoce o no aquí a la ciudad de Saltillo. El mal clima se hace presente en la región sureste con una oleada de accidentes y caos vial. Siendo la carretera a Zacatecas una de las vías más afectadas, luego de dos choques protagonizados por tráileres que dejaron como saldo a dos personas con heridas de gravedad y el colapso total de la vía. Detendremos todos los detalles de la accidentada jornada de este viernes. En Piedras Negras, elementos de la Fiscalía General del Estado revientan una casa de seguridad y desmantelaron una banda de secuestradores que operaba en pleno centro de la ciudad, capturando a cuatro presuntos delincuentes y liberando a un hombre al que mantenían amarrado y torturado. Además, por tercer día consecutivo, autoridades fronterizas reportan la muerte de otro migrante en un predio de Eagle Pass, víctima de hipotermia. Francisco Liñán del Galgadillo tendrá todos los pormenores de estas noticias. Ingresan al penal femenil de Saltillo a María Luisa N. La roba viejitos, quien enfrenta varias denuncias de robo en varios municipios de Coahuila e incluso tres atracos más en Monterrey, Nuevo León, en donde también era perseguida por la justicia. Peligroso asaltante regiomontano que a punta de balazos robó un automóvil Tesla de una agencia automotriz en San Pedro Garza García, pretendía huir hacia Coahuila, en donde presuntamente tendría su guarida, revela una investigación policiaca en Nuevo León. Aquí en Saltillo, elementos de la policía municipal logran la captura de Christopher Uriel, el Sana 69, el peligroso delincuente líder de una banda de ladrones que mantenía asolada a la colonia Nuevo Mirasierra. Sin embargo, víctimas del grupo delictivo aseguran que la burocracia en la fiscalía les impide denunciar al hombre, por lo que temen que sea liberado por enésima ocasión. Prepárese, onda ártica golpeará a Coahuila más fuerte de lo esperado, con ventiscas congelantes que harán descender los termómetros hasta los 20 grados bajo cero en la región norte del estado. Por otro lado, el sureste librará de milagro este temporada. No se pierda el pronóstico más del tiempo más acertado con nuestro experto, José Martín Cortés. Y en el plano global, muchas promesas, pocas acciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la vacunación masiva de adultos mayores iniciará la próxima semana en las comunidades más apartadas. pese a que las muertes y contagios se concentran en las grandes ciudades. Además, luego de casi dos meses en rojo, la Ciudad de México y Nuevo León regresan al naranja, esto en el semáforo epidemiológico. Toda la información más adelante con nuestro compañero Edgar Javier Suazo. Y en nuestra sección, en memoria de los nuestros, les tendremos el caso de Daniel Saucedo Rodríguez. Daniela, perdón, joven madre de familia saltillense, a quien la pandemia de coronavirus le arrebató la vida, justo en el mismo lugar en el que nació, 30 años después. San Valentín, no, gracias. Saltillenses le huyen al amor y se preparan para celebrar el Día Mundial del Soltero que se conmemora a cada 13 de febrero, libres de cualquier compromiso y sin la necesidad de hallar a un alma gemela que complemente la suya. Le recuerdo, estas son las noticias de mañana que usted debe conocer antes de ir a dormir. Ya estamos listos, comenzamos. Gracias.